Queridos amigos, los últimos acontecimientos políticos en la vida de América no son para celebrar, para celebrar nada. Ni el triunfo de nadie, ni la instauración de un sistema que pueda ser estable y duradero y que le pueda traer la felicidad a los pueblos, de la que hablaba el Libertador en su discurso al Congreso de Angostura, la felicidad de los pueblos. Pues bien, ayer, en desarrollo de una potestad parlamentaria que a uno lo sorprende, un derecho de censura que el Congreso tiene sobre el Presidente de la República en cualquier momento, sacan a las patadas de la Presidencia Martín Vizcarra, no por hechos recientes, no por actos de corrupción que le sean imputables en su gobierno, sino por viejos actos de corrupción que desentierran uno sabe de dónde. Pueden tener razón, pero pueden no tenerla. Lo cierto es que en este momento el Perú está en una situación de interinidad y que va a ser gobernado de aquí a mediados del año entrante por una persona que era Presidente del Congreso y probablemente buen congresista, que sabe uno. Pero ¿quién dice que esa persona sea buen Presidente? Y buen Presidente en interinidad, Presidente interino no hay ninguno bueno. La interinidad es una desventura. Pues esto es una interinidad porque este Presidente también estará en manos del Congreso. Claro que sí. Sí, otra moción de censura y ya está. El Perú entra a la lista de los países de América que tienen un desequilibrio por antonomasia, por definición. Y eso definitivamente no es bueno para la región en los momentos críticos que estamos viviendo. Como si esto fuera poco, entra en un proceso debatido, en un proceso complejo, el país que ha sido faro de la democracia en el mundo. Los Estados Unidos, que en los Estados Unidos hubo demoras para determinar quién era el Presidente porque se hacía un conteo de votos. Nunca, jamás, en las circunstancias en que se está moviendo el gobierno del Presidente Trump, en la época previa a las elecciones, en la época de las elecciones y en las que se moverá después de estas elecciones el señor Biden. También desequilibrio en la nación más equilibrada del mundo, en la democracia más transparente, más viva, más activa que ha tenido la humanidad desde 1776. Es que lleva ya cuantos siglos de equilibrio la democracia en América que describía Alexis de Tocqueville. Pues eso ya se acabó. Y si uno baja, tiene una situación en México que no deja de ser una situación precaria, compleja, de un hombre del que finalmente uno no sabe dónde está. Es una izquierda, es un socialismo que no dice enteramente su nombre, que da un pasito para un lado, un pasito para el otro, lleno de incertidumbres. El país más grande del sur del Río Grande hasta el Brasil es México, un país de más de un centenar de millones de habitantes, un país enorme que está gobernado por una persona que a estas alturas de la vida dice que no tiene la certeza de que el tapabocas sea un buen medio para prevenir el coronavirus, que no tiene certeza sobre eso. Ese es el señor AMLO. Inequilibrio, desequilibrio, inestabilidad en México. Centroamérica ha sido siempre una fuente de complicaciones y de discusiones, con la excepción de Costa Rica, que tiene una de las democracias más puras desde 1948, la revolución de Figueres para adelante, un país modelo en sus estructuras democráticas. Esperamos que se mantenga así. Nicaragua en manos de un tirano. Guatemala sacudida por los envites de una izquierda feroz. Aquí les mandamos a un cierto magistrado provisional para que hiciera las veces allá de acusador de cuántas cosas valen la pena en Guatemala. De modo que Centroamérica no es un elemento tranquilizador. Hemos tenido problemas muy serios en Panamá. Uno no puede olvidar que han sido acusados, han sido encarcelados los hijos de un expresidente de la República. Y esto en época muy reciente. Y uno entra a Sudamérica y entra por la puerta, por Venezuela, que es una tragedia, una tragedia andante, una tragedia que el señor Trump no supo enfrentar convenientemente, tal vez porque no le dio la importancia que tenía. Ahora tenemos a Venezuela en manos de Irán, en manos del Partido Comunista Español y en manos de nadie. Tiragua a la deriva, donde la gente se muere literalmente de hambre, donde no hay estructuras hospitalarias de ningún género, donde no hay nada. Venezuela es un desastre. Teníamos al Perú más o menos equilibrado en el último tiempo y desde ayer lo tenemos con un gobierno interino y con Martín Vizcarra en el exilio o en ninguna parte, en todo caso, fuera del Palacio Presidencial. Ecuador sigue sufriendo los embates desde fuera del señor Rafael Correa, que es una amenaza. Y ahora una amenaza más seria cuando Evo Morales ha regresado a Bolivia. Lo que se fue a festejar no sabe uno con cuáles razones y por cuáles motivos el presidente Duque. Ese es un acto que no puede pasar desapercibido. Ese es un hecho simbólico, pero un hecho simbólico de la mayor importancia. ¿Qué celebró el presidente Duque en Bolivia? Ah, no, la democracia. La democracia. Un giro hacia Evo Morales, que es la antidemocracia, que es la corrupción por antonomasia. Eso es lo que tenemos que celebrar con la presencia de nuestro presidente. La situación de Chile es una situación enormemente comprometida. Chile, que tuvo con el presidente Allende su hora más oscura, su hora más dura. Los amigos de Allende, que era Fidel Castro, con Fidel Castro a la cabeza, destruyeron a Chile y lo condenaron al hambre. De Allende, ya lo rescató el señor Pinochet, gústele o no le guste a nadie. Pero esa es la verdad. No vamos a darle una absolución a Pinochet por los crímenes que se cometieron en su mandato. Ni más faltaba. Pero lo cierto es que gracias a su equipo de trabajo, a los Chicago Boys, Chile dejó de ser una nación mendicante para convertirla en la democracia más alta y más pujante y más rica de América. Y ahora está otra vez en la encrucijada, otra vez en la inestabilidad total. Entonces, por donde uno mira, el panorama en América es un panorama de desequilibrios, un panorama de inestabilidades con una tendencia marcada hacia la izquierda. Ahora la izquierda está lamentando en el Uruguay el retiro del Congreso de Mujica. Un secuestrador, un secuestrador. Los tupamaros fueron los que inventaron las cárceles del pueblo. Sitios donde tiraban a la gente a que se muriera de necesidades, a que se muriera físicamente. Y ese es el señor Mujica cuyo retiro ahora estamos lamentando. Entonces uno se pregunta con qué contamos. La Argentina, un país donde el desequilibrio ha sido la constante, un país que lo tiene todo, todo. Empezando por una gente maravillosa, capaz, ilustrada, de primer nivel, pero con un antitalento político sencillamente monstruoso. En manos de la izquierda viene de Cristina Fernández de Kirchner, una ladrona de siete suelas, como ha quedado demostrado. Y el señor Néstor Kirchner. Entonces de allá viene Argentina en las manos de Alberto Fernández. Panorama de América, panorama de desequilibrio, de inestabilidad, de falta de estructuras sólidas. Por eso comprende uno cómo la izquierda del mundo quiere tener presidente de izquierda. Y le estamos abriendo el camino, le estamos abriendo las puertas. El sistema está persiguiendo al presidente Uribe, que sería la gran barrera, el gran muro de contención de todo esto que está pasando en Colombia. Y que puede desembocar en el triunfo de la izquierda para que termine de completarse el panorama. El panorama de desolación, de muerte, de angustia, de miseria. Porque el socialismo es eso. Eso ya se ha dicho tantas veces, demostrado con los hechos fehacientes de la historia. El socialismo es un fabricante de miseria, no es otra cosa. Y el que diga lo contrario, que muestre cuáles son los regímenes socialistas exitosos en la historia de la humanidad. Cuando el socialismo quiere cambiar y quiere pasar a una estructura productiva y a una estructura donde la gente puede vivir, tiene que hacerlo de China, que es mantener la estructura política férrea del Partido Comunista, pero con una economía de mercado que bien se la quisiera cualquier país del mundo. Señores, la inestabilidad y el desequilibrio en América es patente. Colombia es el grande objetivo de la izquierda comunista, de la izquierda socialista. Tengámoslo presente, porque todavía es tiempo para la reacción, para el análisis, para la defensa de una sociedad que sea mucho mejor de la sociedad que tenemos, no con un sistema socialista que nos garantiza una sociedad mucho peor de la que estamos viviendo. ¡Gracias! ¡Gracias!